Bienvenidos a mi canal todas las noticias. Hoy vine a ustedes con una noticia sobre la madre de Keran Bursin. ¿Qué dijo el guapo actor sobre su madre? ¿Qué hicieron los fans de su mamá? Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Era el cumpleaños de la madre de Keran Bursin y los fanáticos de Keran Bursin donaron en nombre de la SRA y DEM, donaron dinero para un niño enfermo. Esta noticia nos emocionó mucho. ¿Qué sentiste? Keran Bursin dijo las siguientes palabras sobre su madre, mi madre es una persona que siente el dolor de los demás en su corazón. Siempre tratando de hacer algo por alguien. Él no nos dijo a los niños que fuéramos concienzudos, misericordiosos, justos, pero gracias a él, inevitablemente te vuelves así. Aprendí que todos tenemos esta responsabilidad como seres humanos de mi madre, dijo. Estas palabras nos emocionaron mucho. ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.